Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 31 de diciembre del 2023, el último día del año y antes de iniciar les deseo que tengan un excelente inicio de año 2024. Hace algunos días atrás llamó la atención que Pedro Ferriz Ijá, que es el hijo de Pedro Ferriz de Com, publicó una fotografía en su cuenta de Twitter al lado de su padre con el siguiente mensaje. Te amo, Pedro Ferriz, porque el que quiere todo pide y el que ama todo da. Y pues llamó la atención de que dentro de los comentarios a esta publicación, pues no le respondió su padre. Y pues esto señalaba que había una disputa entre ambas personas. El día de hoy sorprende a todos el hecho de que Pedro Ferriz Ijá responde lo siguiente. Qué bonito saber que tu papá ya te mató. Solo piénsalo, qué diría mi abuelo y mi abuela de ti en este momento. Espero te sientas orgulloso de tu papel. Feliz año, señor Pedro. Porque Pedro Ferriz publicó en sus redes sociales un mensaje donde podemos leer Feliz fin de AMLO y un próspero año nuevo lleno de México. ¿Qué fue lo que dijo? Feliz fin de AMLO. Les deseamos a todos ustedes con mucho cariño. De parte de la familia Ferriz Ijá, de mi esposa, de mis hijas, de mis nietos, de toda la familia. Que este sea un año en el que se cumplan todos los deseos que hemos venido sembrando a lo largo de este largo camino. Y además de cinco años en los que a todos les deseamos un feliz fin de AMLO. Y un año nuevo que venga lleno de bendiciones para nuestro querido país. Con paz, con legalidad, con justicia, con salud, con educación. Y sobre todo con un ámbito de convivencia en el que los mexicanos nos entendamos los unos a los otros. Tenemos algo en común que nos une, que es nuestro querido México. Por lo mismo, feliz fin de AMLO. Y que el año que viene sea un año lleno de bendiciones para ti. Bueno, pues ustedes lo escucharon. El padre de Pedro Ferriz Ijá, pues, envió esta felicitación de nuevo año a nombre de su familia y excluyó a Pedro Ferriz, o sea, a su hijo, ¿no? Entonces, Pedro Ferriz Ijá dijo lo siguiente. Hoy me rompiste el corazón y te voy a confesar algo. Me hiciste llorar por primera vez. Y aquí podemos ver algunos de los comentarios. Ya estás grande para ventilar tus pedos personales en X madura. Y bueno, aquí tenemos otro, porque después de que se da a conocer este mensaje de Pedro Ferriz de COM, y que excluye a su hijo Pedro Ferriz Ijá, empezó a hacer una serie o a publicar una serie de comentarios en referencia a ese video. Ahí lo ven deseando felicidad, amor, prosperidad, paz. Y lo primero que hace es sacarme de la jugada. De parte de mi esposa y mis hijas, mira, a mí no me importa. Me importa que le pagues a tus empleados, los que dejaste en el abandono. Hablas de honestidad, criticas la corrupción. El primero en no pagarle a tus empleados más de tres meses de sueldo y aparte su liquidación. Yo voy a luchar por ellos porque no soy un hipócrita. Y luego, fíjense, sigue con esta misma narrativa. Le voy a decir algo, me da tanta pena no tener cerca a mi familia. Lamento mucho su actuar, tranquilo de saber que por mi parte, el único error que he tenido con ellos ha sido una enfermedad que se llama alcoholismo. Me da mucha pena. Un hombre tan admirable decide hacer a un lado a su hijo. Lamentablemente, nuestra vida como figuras públicas es de conocimiento general. Yo sinceramente les mando todo mi cariño a quien pueda estar pasando por un tema como el mío. Te quisiera abrazar, papá. Hoy te quisiera decir que te quiero, pero hoy me diste otra cachetada en la cara. Muchas gracias. Y hace, publica una fotografía donde aparece, pues, los tres Pedros Ferriz. Y luego continúa Pedro Ferriz y Jard con los mismos reclamos a su padre. En Alcohólicos Anónimos encontré una familia que me entiende. Gracias a ellos llevo más de ocho meses limpio. Por mi parte seguiré trabajando e informando muy feliz al lado de mi bella esposa, del lado de mis hermosos hijos, después del mensaje de mi padre, se me rompió el corazón. La vida, pues, te prepara para estos duros momentos. ¿Pero qué creen? Resulta que el periodista Ricardo Sevilla, pues, ventiló qué es lo que está sucediendo o cuál fue el motivo de estos desencuentros por parte de los Pedros Ferriz. El pleito de la familia Ferriz no es un simple desencuentro. Tiene que ver con un asunto más serio y que envuelve a una empresa fundada por Pedro Ferriz de Combo, llamada Central FM Equilibrio S.A. de C.B. Y aquí señala, hace unos días la familia Ferriz protagonizó una discusión pública donde Pedro Ferriz y Jarr sostenían que su hermana Tore estaba mintiéndole al padre de ambos personajes, Pedro Ferriz de Combo, al decirle que Ferriz y Jarr se había robado el dinero del contrato que el comunicador había obtenido en Querétaro. Hasta ese momento, el pleito que se ventiló y se viralizó rápidamente en redes sociales, específicamente en X antes Twitter, parecía un simple anódino desencuentro entre una familia que, dicho sea de paso, lleva meses sin dirigirse la palabra. Sin embargo, fuentes que han trabajado cerca de la familia Ferriz aseguran que, en realidad, el pleito entre Ferriz de Combo y su hijo y su hija no es un simple desencuentro, sino que tiene que ver con un asunto más serio y que envuelve a una empresa fundada por Pedro Ferriz de Combo, llamada Central FM Equilibrio, una compañía mediante la cual la familia Ferriz pretendía impulsar un medio de comunicación con ganancias propias. De acuerdo con versiones de nuestra fuente, Ferriz y Jarr se habría quedado con el dinero de los últimos contratos celebrados por su padre, Pedro Ferriz de Combo. Nuestra fuente nos asegura que cuando Ferriz y Jarr escribió en su red social que no se había quedado con el dinero del contrato de Querétaro, de lo que estaba hablando entre líneas, era sobre un contrato por más de un millón de pesos de Pedro Ferriz de Combo, negoció, que negoció, con la administración del gobernador panista Mauricio Curi. Pero nuestra fuente va más allá y asegura que Ferriz de Combo nunca vio el dinero de ese contrato porque su hijo Pedro Ferriz Jarr es quien recibió el dinero y decidió quedárselo al ser el representante legal de la empresa Central FM Equilibrio. Y en efecto, el contrato al que tuvimos acceso y que ahora mismo le mostramos en exclusiva en su pantalla es un convenio por un millón doscientos mil pesos donde el gobierno de Querétaro en 2022 se comprometió a pagar esa cifra a la empresa de Pedro Ferriz y Jarr. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Todo parece ser que es por dinero. Por dinero se acabó la familia de los Pedro Ferriz. Entonces, imagínense, ¿no? Y pues, por eso les señalo que les llegó el karma porque ese tipo de personajes, ambos son nefastos y se han dedicado realmente a atacar al presidente de la República y esto no lo hacían en los años o en los sexenios anteriores porque sabemos que ellos recibían el chayote tal y como lo estaban recibiendo por parte del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Y bueno, también hay que recordar que en los últimos días Pedro Ferriz y Jarr se hizo tendencia en las redes sociales debido a un comentario que realizó Daniel Bisoño en este programa de Cotorreo creo que es Ventaneando que sale junto con Pati Chapoy y había señalado que Pedro Ferriz y Jarr pues lo habían descubierto con una persona de su mismo sexo en una relación, digamos, una relación amorosa esto no le gustó para nada a Pedro Ferriz y Jarr y hasta incluso le mandó un mensajito a Daniel Bisoño acaban de mandar un video de Daniel Bisoño en donde está hablando de un escándalo que alguna vez me armó la revista TV y Notas hablando con total sorpresa de cómo me habían cachado con una transexual en la cama y yo realmente le quiero mandar este video a mi querido amigo Ricardo Salinas Ricardo, no puedes permitir que tus conductores digan este tipo de estupideces porque al único que yo estoy enterado que le rompieron el culo y un prostituto lo dejó madreado en un hospital fue a ti, Daniel y te digo una cosa, Daniel tú estás sufriendo las propias consecuencias de lo que es tu lengua de lo que son tus mentiras de lo que son tus calumnias y el día que te vea, Daniel ese día espero que tengas esos mismos huevos con los que dices las cosas para decírmelo en la cara y a ver de cómo nos toca porque sabes qué, Daniel tienes un oficio miserable eres un hombre que se dedica a mentir eres un hombre que no tiene palabra y sabes qué también te faltan huevos y aquí estoy yo bueno, pues se llevan pesado y pues aquí podemos señalar que le llegó el karma a aquellos que siempre están criticando y diciendo mentiras en contra del gobierno actual y ahora se molesta porque Bisoño pues también mintió supuestamente pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like a este video nos vemos en unos siguientes